Criaturas extrañas, mundos diferentes. Todos forman parte de un único entorno. Estos son los secretos de los manglares. A lo largo de la orilla septentrional de Kua Azulu Natal, en Sudáfrica, existe un mundo fascinante, único en la tierra. Un lugar en el que a diario se suceden cambios y alteraciones. Un gran estuario y el punto de encuentro entre el agua dulce y el agua salada. Estamos en el parque del humedal de Isimangaliso. Su nombre significa milagro o qué maravilla en Zulu. En el seno de este apasionante paraje encontramos los manglares, fascinantes bosques formados por algunos de los árboles que más oxígeno producen y más agua filtran en todo el planeta. La ubicación de estos manglares es única, entre el océano y una serie de magníficos lagos de interior, y han convertido en un paraíso unos terrenos en los que perecería cualquier tipo de planta. Gracias a estos manglares, un número increíble de ecosistemas pueden florecer en un mismo espacio. El resultado es una colección espectacular de hábitats. de hecho este lugar es patrimonio mundial de la naturaleza. A primera vista cualquiera diría que aquí no existe vida, pero si observamos atentamente descubriremos un sinfín de criaturas. Los manglares constituyen una puerta entre dos mundos. De un lado las zonas costeras rocosas, las playas y los arrecifes del océano Índico. Del otro un mosaico de pastizales, lagos, marismas y bosques. Un mundo en constante cambio. Cambios de ritmos y de ciclos dictados por las corrientes y por la luna. Los manglares filtran los sedimentos de las cenagosas aguas fluviales y previenen la erosión en las orillas del estuario. Constituyen la clave para mantener el frágil equilibrio del entorno del estuario. El invierno da sus últimos coletazos. Las criaturas que viven aquí empiezan a mostrar una mayor actividad conforme los días se alargan y la temperatura del agua se vuelve más cálida. Aquí vive el cocodrilo del Nilo, el depredador situado en lo más alto de la cadena alimentaria. Este enorme reptil puede alcanzar más de cinco metros y medio de longitud. Los cocodrilos, al mismo tiempo animales, cazadores y carroñeros, desempeñan una función crucial a la hora de mantener a raya la población de peces y de antílopes. Además disfrutan tumbándose al sol en las orillas de la marisma. El tamaño de los machos es superior al de las hembras. Cuando el verano se va asentando, la temperatura del agua del estuario aumenta y los cocodrilos, animales de sangre fría, van activándose y mostrándose más cariñosos. Cuando el cocodrilo macho está listo para aparearse, deja muy claras sus intenciones salpicando con el morro y resoplando agua por la nariz. Varias hembras responden a su llamada. El macho las monta poco a poco. Tras aparearse, la hembra se arrastra hasta la orilla para recuperarse. Le espera un largo verano. Por su parte, al macho le esperan ansiosas otras hembras. Quizá eso explique la sonrisa que parece dibujarse en su rostro. Finalmente, él también se recoge en la cálida arena de la orilla para recuperar fuerzas. Los bosques de marisma acogen a algunos de los mamíferos más grandes y peligrosos de África. Los hipopótamos suelen darse cita aquí en las horas de mayor calor del día. Otras veces se tumban al sol en la orilla del estuario. Los machos están rodeados por todo un harén de hembras que defenderán ante cualquier atacante. Los machos lucharán por su territorio y por las hembras. Los enfrentamientos pueden ser sangrientos y violentos. Con sus gigantescos colmillos, ambos machos corren peligro de resultar gravemente heridos. En esta ocasión el vencedor ha repelido al atacante y regresa con su harén. Los hipopótamos que suelen alimentarse durante la noche, a veces investigan entre los pastizales y los cañaverales a plena luz del día. Estos pastizales acogen a una gran diversidad de especies. Grandes manadas de búfalos se acercan hasta aquí en busca de alimento. Y también una gran variedad de antílopes. E incluso parejas de rinocerontes blancos, animal en peligro de extinción. Los mangles son los principales árboles pioneros de esta región. La conservación de los mangles y de este entorno en general se debe en gran medida a su importante capacidad para asimilar el agua salada. Los mangles disponen de un original sistema propio para filtrar los excesos de sal que le entran por las raíces. Cuando el agua que está sobre la superficie de las hojas se evapora, se forman diminutos cristales de sal. Puesto que las hojas son de vital importancia para la supervivencia de los mangles, es fundamental que no se las coman los animales. Para quitar este manjar del menú de los abundantes herbívoros del estuario, las hojas de mangles son ricas en taninos, lo que las hace prácticamente incomestibles. Sin embargo, las hojas sirven de refugio para criaturas como la mamba verde. La mamba verde recorre estos árboles en busca de comida. Este camaleón ha tenido suerte, ha permanecido inmóvil y la serpiente no ha reparado en él. Para evitar que sus raíces acaben hundidas en el barro, material con bajos niveles de oxígeno, los mangles han desarrollado unas raíces que absorben el oxígeno. En el caso de determinados mangles, unas diminutas lenticelas formadas a lo largo de su corteza desarrollan una función similar. A consecuencia de este suelo anaeróbico y del hecho de que las raíces de los árboles estén sumergidas en agua, las semillas de los mangles germinan en semilleros cuando todavía están en el árbol. Una vez que alcanzan el tamaño adecuado, los semilleros caen sobre la arena, una superficie blanda en la que o echan raíces rápidamente o son transportados por la marea a otro lugar. Cuando la marea retrocede, una numerosa y variada población de pequeños cangrejos aparece sobre la planicie lodosa. Se trata de unos residentes cuya actividad es fundamental para la supervivencia de los manglares. Los bosques de mangle son un mundo en constante cambio. La subida y bajada de las mareas los altera continuamente. Cuando la marea baja, la planicie lodosa queda al descubierto, abriendo así nuevas posibilidades para los cazadores. Esta es la víbora de Gabón, una especie muy peligrosa. Es la serpiente con los colmillos más largos del mundo. Suele encontrarse en los bosques de dunas, no muy lejos de aquí, donde se confunde fácilmente con el suelo. No obstante, de vez en cuando la víbora de Gabón sale a recorrer las planicies lodosas en busca de comida. Los orificios distribuidos por el lodo no son escondites de roedores, sino el hogar de los residentes más numerosos de los manglares, los cangrejos. Colonias enteras de unos crustáceos inconfundibles, aproximadamente de 5 centímetros, emergen de estos orificios. Los cangrejos violinistas deben su nombre a la desmesurada y llamativa pinza de los machos de la especie. Las hembras, sin embargo, sólo tienen dos pinzas pequeñas y poco llamativas, nada espectaculares. Los cangrejos violinistas salen a la superficie para alimentarse. El macho utiliza su pinza más pequeña para recoger fragmentos de sedimentos y barro que se pasa por la boca para retirar algas, microbios, hongos y restos en descomposición. En la temporada de apareamiento realiza este ritual para llamar la atención de la hembra. Los cangrejos no son los únicos animales que sacan provecho de los nutritivos alimentos escondidos bajo este fango. A pesar de que la marea ha bajado, hay un pez que no se ha escondido. Es el llamado pez del fango. Se trata de un animal que mide tan sólo 7 centímetros y medio y que se siente cómodo tanto dentro como fuera del agua. Nadie mejor que él en este manglar para simbolizar cómo adaptarse a los constantes cambios. El pez del fango es un vivo ejemplo de la evolución. Tiene una apariencia simpática y está equipado con todo un arsenal de adaptaciones muy especializadas que le permiten caminar sobre tierra firme. Sus aletas superiores hacen las funciones de patas. Mientras que las aletas inferiores se convierten en una especie de ventosas que le ayudan a agarrarse a las raíces y a los mangles. En su cuerpo tiene una cavidad diseñada para conservar agua rica en oxígeno, lo que significa que el pez del fango es capaz de desplazarse por tierra firme de la misma forma que un buceador se desplaza bajo el agua con su bombona de aire. Así tiene acceso a cuantiosos nutrientes, ya que puede absorber los desechos escondidos en el fango. Por suerte hay suficiente para todos y los cangrejos y los peces del fango parecen convivir felizmente o al menos sin mayores problemas. Estos peces se desplazan sobre las planicies nodosas en busca de alimento y para descubrir nuevos territorios, pero sin olvidar que deben regresar al agua. De vez en cuando necesitan zambullirse para conservar la piel húmeda. Al igual que un buceador, deben cambiar su bombona de oxígeno cuando los niveles bajan demasiado. Se acerca la temporada de cría y el pez del fango macho empieza a hacer méritos. La hembra se deja impresionar por su boca abierta y por sus aletas erguidas. Toda una manifestación de fuerza y una manera de intimidar a los contrincantes. Cuando una pareja de peces del fango termina su apareamiento, la hembra se oculta en la arena situada en el extremo del curso de agua del manglar y en ese terreno blando deposita los huevos. Los cangrejos de pinzas rojas parecen encontrarse igual de cómodos alimentándose fuera y dentro del agua. Cuando uno de estos cangrejos se acerca a otro, es rechazado enérgicamente y puede resultar gravemente herido. Alcanzados los máximos niveles de sal en las hojas de los mangles, éstas se vuelven amarillas y se desprenden. Cuando cae una hoja en las planicies nodosas, entra en acción en el cangrejo de pinzas rojas. Es capaz de detectar incluso desde el interior de su escondite estas pequeñas vibraciones. Este cangrejo desempeña una función vital a la hora de descomponer las hojas en los manglares. Esta especie ha desarrollado una ingeniosa técnica que facilita la digestión de las hojas. Consiste en liberar los taninos de las hojas. Para liberar los taninos, en primer lugar el cangrejo debe conseguir descomponer la hoja. Si la dejara al aire libre tardaría mucho en conseguirlo o bien alguien se la llevaría. En su lugar, el cangrejo arrastra la hoja al interior de su escondite, en cuyo fondo hay una pequeña poza de agua. Sumergida en el agua, la hoja empieza a descomponerse rápidamente, liberando de esta forma los taninos y volviéndose muy pronto comestible para el cangrejo. También se desarrollan bacterias y algas, lo que se convierte en un sabroso acompañamiento. Las hojas que se descomponen de forma natural en la superficie también forman parte de la dieta de estos cangrejos. Los excrementos resultantes de esta ingesta contienen altos niveles de un producto nitroso y constituyen un importante abono para los mangles. La importancia del cangrejo de pinzas rojas no termina ahí. La poza de agua contenida en el interior del escondite también es de vital importancia para las plantas del manglar. Este cangrejo tiene la capacidad de oxigenar el agua, primero absorbiéndola a través de sus branquias y a continuación soltándola en el lodo que lo rodea. El resultado es un lodo oxigenado, algo vital para el desarrollo de nuevas plantas de mangles. Gracias a este lodo rico en oxígeno, a los pies de los mangles crecen otros árboles como esta higuera. Acaba de empezar el verano y los higos aún no están maduros. Los cangrejos forman parte de la dieta de casi todos los animales del estuario. Son un festín demasiado exquisito como para saltárselo. El cangrejo de pinzas rojas también sirve de alimento a muchas criaturas de los manglares. La mangosta rayada patrulla los límites de los manglares en busca de insectos, caracoles y cangrejos que se han alejado de sus escondites. Las mangostas siempre tienen hambre y siempre están buscando comida. Son animales muy sociables y suelen formar grupos incluso de 30 individuos. Están activas día y noche. El potamoquero de río abandona la tranquilidad de los arbustos para salir en busca de alimento, raíces y carroña. No obstante, al igual que otras muchas especies de los manglares, el potamoquero ha desarrollado un gusto especial por los cangrejos. Utilizan su potente hocico para localizar a estos crustáceos. Consciente del peligro, este cangrejo busca refugio entre el lodo, pero es inútil. El potamoquero no deja ni rastro del cangrejo. Hay algunos cangrejos que cazan. Es el caso del cangrejo negro, el más grande de las especies de cangrejos del manglar. Durante la marea baja, el cangrejo negro permanece agazapado entre las raíces de los mangles y cuando sube la marea inicia su búsqueda, recorriendo el laberinto de raíces subterráneas en la base de los mangles y utilizando sus potentes patas para atrapar presas. Generalmente pequeños peces. Ha llovido poco, así que se avecinan nuevos peligros. Esta vez en la misma boca del estuario. El nivel del agua del lago ha bajado y se ha formado un banco de arena entre un lado y otro de la boca del estuario, aislando del océano a los manglares. El agua salada ha quedado atrapada en el interior del estuario y conforme se va evaporando el agua dulce, las condiciones de vida se van haciendo más difíciles. Han pasado dos meses desde el apareamiento y la hembra de cocodrilo está lista para desovar. No puede esperar a que lleguen las lluvias. Sale del agua y se acerca a la orilla del estuario para encontrar un nido idóneo. Una vez localizado, empieza a excavar en la arena. Cuando ya ha alcanzado la profundidad deseada, empieza a poner los huevos, hasta 45. Cada uno de ellos es el doble de grande que el de una gallina. Son relucientes, ya que están cubiertos de mucosidad y conforme se sequen se volverán quebradizos. Tras recuperarse, la hembra cubre su nido con arena. Y lo allana con delicadeza. Permanecerá varias horas en esta posición, vigilando que sus huevos estén a salvo de una gran variedad de depredadores. Si consigue ahuyentar a los potenciales ladrones de huevos, sus crías eclosionarán dentro de tres meses. Estamos ya en el momento más intenso del verano y finalmente los higos han madurado. Aquí se dan muchas clases de higos. Los calaos trompeteros tienen debilidad por las mariposas, las langostas y las avispas. Pero también disfrutan con un buen higo salvaje maduro. Las aves como los calaos desempeñan una función crucial a la hora de diseminar semillas de higos por todo el estuario. El turaconisna es una especie escurridiza y sin embargo es fácil verlo cuando se dispone a ingerir el mayor número posible de higos. A ellos se unen sus parientes cercanos, los turacos de cresta púrpura. Mientras tanto, no lejos de allí, una paloma verde africana será un gran festín con fruta de temporada. Pero las aves no son los únicos animales que explotan la abundancia de frutas. Un grupo de monos verbet, tras localizar el árbol, se entrega a los placeres de la fruta. Solo les valen los higos en perfecto estado y si no están a su gusto, se marchan sin más miramientos. Se les une una ardilla de pecho rojo de Tongalán, en peligro de extinción. Mientras tanto, en la planicia lodosa, la marea ha bajado. Aquí parece que el mundo va a otro ritmo. Estos caracoles trepadores, una especie de caracoles marinos, se alimentan de las algas que crecen sobre las raíces de los mangles y de los... microorganismos que encuentran en la superficie de la llanura. Los caracoles trepadores se aprovechan de la marea baja para buscar alimento entre el lodo, al no haber ningún depredador a la vista. No obstante, cuando detectan que la marea está a punto de subir, se desplazan hacia la base del árbol de mangle. Los caracoles trepadores se mueven a la velocidad de los caracoles comunes, por lo que estas imágenes las estamos viendo a cámara rápida. Una vez en tierra firme, escalan los árboles. Al introducirse en las ramas de los mangles, los caracoles trepadores esquivan a los depredadores que vienen atraídos por la marea. Asimismo se alimentan de una gran cantidad de algas que encuentran en los troncos de los árboles. Cuando comprueban que la marea ha vuelto a bajar, los caracoles trepadores regresan a las planicies lodosas para empezar el proceso de nuevo. El cielo empieza a cubrirse. Pero no llueve. Las charcas comienzan a secarse y numerosos peces quedan atrapados en este proceso. Para la gran variedad de aves que se alimentan de peces, esta es una oportunidad única. La garza Goliat, que mide entre un metro veinte y un metro cincuenta, es la garza más grande del mundo. Patrulla las aguas poco profundas de las marismas, donde los ríos se juntan con los lagos en busca de anfibios, insectos y peces. Utiliza su pico, tan alargado como una jabalina, para atrapar a los peces de mayor tamaño. Conforme continúa la sequía y las aguas del lago siguen retrocediendo, los grandes barbos se ven de repente atrapados en charcas y ríos poco profundos. El barbo es demasiado lento para la garza, que primero lo deposita en una zona seca. Y tras lanzarle una serie de ataques letales, se traga el pez entero. A pesar de que lleva en el estómago el peso del barbo, alza el vuelo con gran elegancia. La sequía empeora y el estuario se convierte en un lugar donde sobrevivir es cada vez más complicado. El lago se evapora por efecto del implacable sol africano y el nivel de sal aumenta de forma exponencial. La principal fuente de agua dulce se encuentra en las montañas, tierra adentro, lejos de allí. El agua empieza a caer. Los ríos se llenan de agua que desciende a toda velocidad hasta el estuario, pero no llueve lo suficiente para inundarlo. Por suerte para una gran variedad de especies, entre ellas los cocodrilos, hay otra fuente de agua dulce que es fundamental para el estuario. Allí donde el océano se une con la tierra firme, unas enormes dunas se elevan sobre la playa cubiertas por un fascinante bosque. En otros lugares las dunas han sido fuente inagotable de valiosos minerales, pero éstas están protegidas por la autoridad de los humedales de Ishimangaliso. La capa freática de las dunas está estructurada de forma que el agua de la lluvia se vaya filtrando poco a poco a través del suelo del bosque hasta llegar al estuario. Este agua se acumula en ríos y riachuelos y finalmente alcanza el lago en forma de un agua dulce que ayudará a rebajar los altos niveles de sal. Este suministro de agua dulce es pequeño, pero basta para lograr que los niveles de sal en varios puntos del estuario alcancen unos registros tóxicos. El agua de la duna alimenta al lago durante la sequía. El cielo vuelve a cubrirse de nubes y esta vez sí llueve. Sin embargo no es más que una ligera precipitación y las condiciones de vida en el estuario continúan siendo difíciles. El bosque pantanoso, localizado en el extremo del estuario, cerca de la boca del río, queda anegado durante los periodos en los que el río tiene un gran caudal. Durante las épocas de sequía el agua dulce permanece atrapada y se convierte en otra fuente vital de agua dulce para todo el estuario. Aprovechando que los niveles de agua son más bajos de lo normal, la víbora de Gabón se adentra en los humedales para cazar. Estos montículos de tierra esparcidos por todo el bosque del suelo son una prueba de que aquí vive una criatura extraordinaria que pocos han visto. La rata topo, un residente subterráneo de los estuarios cuyos escondites y madrigueras forman verdaderos laberintos bajo tierra. Está prácticamente ciega y para desplazarse seguía por su excepcional sentido del olfato. Para excavar sus túneles emplea sus patas y sobre todo sus poderosos incisivos. Se alimenta de raíces y de tubérculos y es capaz de arrancar el tallo de una planta oculta bajo la superficie. Cuando las ratas topo oradan la tierra en busca de raíces y semillas, remueven la capa superior y hacen que numerosos insectos y semilleros queden al descubierto. Aves como la cosifa de natal esperan impacientes a que la rata topo remueva la capa de tierra para alimentarse de estos insectos y semillas que a su vez esparcirá por otros lugares. Las ratas topo son animales sociables, viven en sociedades muy organizadas. En una colonia de ratas topo existe solo un macho y una hembra reproductores. A pesar de la seguridad de sus madrigueras siempre hay alguna rata topo, generalmente adulta, que se desvía y sale a la superficie. Es la oportunidad que lleva esperando tanto tiempo la víbora de Gabón. De vuelta a las orillas del estuario, un varano albigularis sale en busca de alimento. Este lagarto utiliza su lengua, dotada de gran sensibilidad para encontrar comida. Si bien su tamaño es grande para ser un lagarto, es mucho más pequeño que un cocodrilo adulto. El cocodrilo hembra sabe que sus huevos son vulnerables y como no quiere perder su nidada no les quita el ojo de encima. Sin embargo, incluso el cocodrilo más cauteloso tiene que regresar al agua de vez en cuando para refrescarse. Es el momento que tanto esperaba el varano. Tras asegurarse de que la madre no está cerca, empieza a excavar utilizando sus fuertes y alargadas garras, que le ayudan a extraer su menú. Los huevos han quedado al descubierto y es consciente de que dispone de poco tiempo antes de que vuelva la madre. El varano se da a un festín. Al cabo de tres o cuatro huevos, ya está lleno. Para el cocodrilo hembra, no todo está perdido. Tan solo algunos huevos. Y si el nido no es objetivo de más ataques, dentro de poco eclosionarán varias crías. En el extremo del bosque es posible ver a algunos de los animales menos numerosos del estuario cuando salen a buscar alimento. Los vientos que soplan desde el mar forman las tunas de arena que protegen la tierra contra los destrozos provocados por las tormentas del océano. El cefalofo es uno de los antílopes más pequeños de Sudáfrica. En libertad se mueve tímidamente, en parte porque se siente amparado por una tropa de amables monos bérbed capaces de detectar cualquier peligro rápidamente. El potencial depredador desaparece. La vida continúa con normalidad. En el bosque, los monos y los cefalofos azules se ayudan mutuamente. Los monos no solo alertan a los cefalofos del peligro, sino que también ponen a su alcance fruta y hojas para que se alimenten. A los monos bérbed les encanta jugar. Y el cefalofo es el compañero de juegos perfecto. No tiene ningún miedo de los monos. Aquí los vemos jugando a perseguirse. A continuación, hora de relajarse. Estamos en pleno verano y hace mucho calor. El acicalamiento es un preliminar importante antes de aparearse. Los monos bérbed viven en toda Sudáfrica. Pasan el día buscando comida, desde un grupo de insectos a hojas y fruta, que encuentran cuando caminan tranquilamente por manglares, bosques pantanosos y bosques de dunas. Al igual que la mayoría de los animales de esta zona, los monos bérbed también se alimentan de carne de cangrejo, lo que explica que sólo los cangrejos más imprudentes permanezcan a la vista. Ahora podemos apreciar por qué se le conoce también como mono bérbed azul. Cuando no están comiendo, los monos pasan el tiempo acicalándose mutuamente. Además de sentirse mejor sin garrapatas y parásitos, aprovechan para tomar un tentempié. Estos momentos fortalecen los vínculos entre los miembros de la tropa. En estos bosques también viven otras especies de monos mucho menos numerosas. Los monos samango. Se alimentan principalmente de hojas. Estos primates oriundos de la región se mueven en grupo entre distintos hábitats, siempre en busca de hojas frescas y de un lugar donde pasar la noche. No es muy habitual ver a estos monos y mucho menos constatar que en un grupo de ellos hay un mono samango blanco. La explicación es que estos suelen ser detectados rápidamente por los depredadores. No estamos ante un verdadero albino sino ante un leucístico. En lugar de tener los ojos rosa como los verdaderos albinos, los tiene marrones. Los monos de samango son muy sociables y a lo largo de todo el día, cuando no están buscando comida, se dedican a acicalarse mutuamente. Un samango adulto busca alimento por el suelo del bosque mientras un bosque parece sentirse molesto con sus garrapatas. El antílope se acerca al samango con la esperanza de que éste le proporcione un rápido servicio de limpieza. Pero el mono samango no está interesado. Los esfuerzos del antílope han sido en vano. El calor va aumentando conforme pasan las horas. Ha llegado el momento de una pequeña siesta. Pero un trogón de narina se encarga de despertar a todos cuando se dispone a alimentar a su cría. Los monos samango intentan esquivar esta extraña estructura. ¿Será un fruto? No, es un nido construido con hojas y seda. En él viven unos de los residentes más ingeniosos del estuario, las hormigas tejedoras. Estas pequeñas hormigas patrullan las ramas y las hojas que rodean su colonia y devoran casi todo lo que encuentran a su paso. Aunque no disponen de un aguijón venenoso, estas hormigas pueden propinar un potente mordisco y agravar la herida depositando ácido fórmico en la incisión. Contar con una colonia de hormigas tejedoras resulta muy beneficioso para un árbol, ya que disuaden a los insectos que se alimentan de hojas y también a ciertos herbívoros como los monos samango. Estas hormigas construyen su nido utilizando hojas frescas, que eligen y prueban cuidadosamente. Una vez acumulada la cantidad necesaria de hojas, las hormigas forman una cadena de trabajo a lo largo del borde de las hojas. Quitan los extremos de estas actuando al unísono. La verdadera obra de ingeniería tiene lugar cuando colocan las hojas en fila y las unen. Ya que no pueden generar su propia seda, cada hormiga tejedora sujeta una larva en su mandíbula. Apretando las larvas y forzándolas con sus antenas, las hormigas tejedoras inducen a las larvas a producir seda, que emplean para coser las hojas entre sí. Están constantemente construyendo nuevos nidos, tanto para expandir la colonia como para sustituir los antiguos nidos o los que han resultado dañados por las tormentas. A 320 kilómetros al sur de Ishimangaliso se encuentra el puerto de Durban, el más transitado de África. A lo largo de la línea de costa encontramos pequeñas extensiones de mangles y a pesar de la presencia de grandes barcos, siguen acogiendo a ciertas especies. La marea vuelve a bajar y los pequeños cangrejos soldados se lanzan a las chanuras de lodo. De media no superan los dos centímetros y medio de longitud. Rebuscan entre el lodo y los sedimentos de forma muy parecida a los cangrejos violinistas. Extraen los desechos y depositan los sedimentos no deseados en el lodo. Mientras se alimentan, se convierten en una presa fácil para aves como la Ibis Adada. Aquí es posible apreciar el diminuto tamaño de estos cangrejos. Cuando la marea va subiendo, en lugar de ocultarse en los orificios, el cangrejo soldado simplemente se entierra bajo la arena. Cuando la marea retrocede, vuelve a salir a la superficie y sigue alimentándose. En Ishimangaliso, en el punto en que confluyen la tierra y el mar, todo un conjunto de charcas y arrecifes rocosos sirve de refugio para una gran variedad de peces tropicales. Aquí la vida florece bajo el amparo de los arrecifes y de las aguas ricas en nutrientes del océano índico. Muchos de los peces de estas aguas han eclosionado en los manglares, entre las raíces que les han protegido hasta alcanzar un tamaño que les permitiera regresar al océano. Algunas especies marinas te soban en el mar y sus crías se refugian en el estuario y en los mangles hasta estar preparadas para su vuelta al océano. Suelen formar parte de la dieta de grandes criaturas del océano como las ballenas jorobadas y los delfines comunes. Los alevines, que ya han dejado atrás los mangles, utilizan los arrecifes para refugiarse en el océano. Algunas especies de cangrejos, como el ermitaño, viven entre los peces del arrecife. Sin embargo, se mueven con libertad entre el arrecife y los mangles, igual que otros muchos animales filtradores. Los mangles constituyen un refugio y una importante fuente de alimento para los cangrejos ermitaños. El verano llega a su fin. En las planicies lodosas el cambio de estación saca a la luz una nueva actividad entre los cangrejos. Sin dejar de alimentarse, los cangrejos violinistas macho ondean su gran pinza para intentar atraer la atención de las hembras. Varios machos sincronizan este movimiento, logrando el aspecto de una danza ritual. Los enfrentamientos entre machos, aparentemente para impresionar a las hembras, son algo habitual. Si un cangrejo pierde su pinza grande, la pequeña empezará a desarrollarse y su color empezará a clarear. Esto significa que hay cangrejos diestros y zurdos. Este macho ha sido aceptado por la hembra, así que la sigue hasta su escondite y no deja de animarla haciendo vibrar sus patas. Los cangrejos de pinzas rojas no son tan llamativos a la hora de atraer a su pareja. El macho se acerca al escondite de la hembra e intenta acceder. En este caso, le han denegado amablemente la entrada. Pero el macho no se da por vencido e intenta que lo acepten en otro escondite. Esta vez ha tenido éxito. Generalmente son los machos los que escogen a las hembras y se aparean de forma discreta en la intimidad del escondite. Pero no siempre es así. Cuando uno forma parte del menú de casi todos los que le rodean, debe aprovechar al máximo cada minuto de vida. Especialmente cuando hay depredadores cerca como el buitre palmero. Recibe su nombre de la rafia, una planta poco habitual de la familia de las palmeras cuyo fruto puede constituir una parte importante de la dieta del ave. El buitre palmero complementa su dieta con caracoles, roedores, ranas y peces y por supuesto con cangrejos. El buitre atrapa con gran facilidad a los cangrejos que están a la vista. La mamba utiliza el bosque como terreno de caza y como paritorio. Ha llegado la temporada de cría para la mamba verde. Pone los huevos con mucho sigilo y los abandona. Seis semanas más tarde están listos para eclosionar. Los huevos son de un tamaño similar a los de una gallina. Al contrario que la hembra de cocodrilo, la hembra de mamba no espera cerca de su nidada para ver cómo eclosionan las crías y en cuanto éstas asoman la cabeza, las pequeñas serpientes, que nacen midiendo 20 centímetros, deben valérselas por sí solas. El largo y cálido verano casi ha llegado a su fin. Ha llegado el momento de que los huevos de cocodrilo eclosionen. Cuando la madre escucha la llamada de sus crías, empieza a despejar la arena que las cubre. Y se las mete en la boca. A continuación las lleva al agua. Las deposita entre los juncos para que no queden a la vista de los depredadores. Muchas de las crías vienen al mundo solas y deben llegar sin ayuda a la superficie acuática más cercana. Allí se enfrentarán a muchos peligros y sólo unas pocas alcanzarán la edad adulta. Estos jóvenes cocodrilos están experimentando con su dieta, en este caso con un caracol gigante. Al final no resulta ser de su agrado. Los jóvenes cocodrilos buscarán ríos y lagos en los que sobrevivir hasta llegar a la edad adulta. Sin embargo la escasez de lluvias ha hecho que el estuario se quede bloqueado y el lago está aislado del mar. Por suerte, cuando lleguen las lluvias los ríos se desbordarán y esta barrera volverá a abrirse, asegurando así la continuación de este fascinante ecosistema y de todas sus riquezas. El gran parque del humedal de Isimangaliso es una de las maravillas del mundo, patrimonio de la humanidad. Todas estas extrañas criaturas dependen en mayor o menor grado de la constante preservación de este mágico enclave. En estos bosques se esconden los secretos de los manglares.